Yo que fui del amor a bebé Pascón Yo que fui mariposa de mis flores Hoy siento la hostalidad de sus brazos Aqueles son pasos de mis flores Mi cadena, mi lágrima, mi amor Más sustento la calma, mi sucio Perdóname, 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 luego Perdóname a la vieja que no presta el corazón Hay ausencias que tú, aquí es nuestro amor A mí no anda hoy, lo que me pasa conmigo Si no yo me fuera, ni no, ni llanto Ni lujo, ni nada más, nunca mi cruz Si no yo le pasó lo que ocurrió Si no acuerdas mi amor Mi lágrima lloró a mí La última vez sin silencio Lo que caerá Y por Dios Mi lágrima lloró a mí Última vez sin silencio Mi lágrima lloró a mí Y por Dios Lo he finado de después Mi lágrima lloró a mí Mi lágrima lloró a mí Mi lágrima lloró a mí